Muy buenas tardes. Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 25 minutos del día 30 de abril del 2019, se da inicio a la sesión solemne de ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaria General, tome lista de asistencia. Sí, con su permiso, muy buenas tardes. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Berta Elena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que existe un oficio por parte del regidor José Antonio Becerra González, donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión solemne de ayuntamiento. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general, nos haga el favor de darle lectura. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, honores a la bandera. Punto número cuatro, entrega del reconocimiento presea al mérito 30 de abril al ciudadano Don Luis Gutiérrez Medrano. Punto número cinco, entrega del reconocimiento como hijo ausente a la ciudadana Maya Navarro de Anda. Punto número seis, entrega del reconocimiento como hijo ausente al ciudadano Jerónimo Hernández Maldonado, homenaje post-mortem. Punto número siete, mensaje de la ciudadana presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez. Punto número ocho, clausura. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde al número tres. Sí, con su permiso. El punto número tres es, honores a la bandera. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar concederle el uso de la voz al ciudadano Edgar Alejandro Prado Pérez para que dirija como maestro de ceremonia. Se aprueba por unanimidad. Adelante, Edgar. Con su permiso, señora Presidente. Con su permiso, honorable Ayuntamiento de Tepatitlán. Pido a todos los asistentes ponernos de pie y descubrir nuestra cabeza para hacer honores a nuestros lábaros patrio. ¡Atención, corta! ¡Un grime! ¡No! ¡Presenta! ¡No! Atención. Saludar. ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 Atención, firmes, ya. Acompañados de la banda sinfónica de Tepatitlán, entonaremos nuestro glorioso himno nacional. Mexicanos al grito. Atención, firmes, ya. Y en su patria que irá el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Y en ganas al grito de guerra, el acero a prestar el peor, y retienden su centro en la tierra, al sonoro del pie de Jesús. Y en ganas al grito de guerra, el acero a prestar el peor, y retienden su centro en la tierra, al sonoro del pie de Jesús. En este momento haremos el juramento a nuestra bandera, por lo que pido, repitan conmigo. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolos de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Que prometemos ser siempre fieles, a los principios de libertad y de justicia. Que hacen de nuestra patria, la nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Despedamos nuestro símbolo patrio, por lo que pido, atención, saludar, ya. Adiós. 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 igual agradecer a las personalidades que hoy nos acompañan y nos honran con su presencia está con nosotros el presidente municipal de zapopan jalisco el ciudadano pablo lemus navarro sea bienvenido agradecer a los medios de comunicación a los hijos ausentes y tepatitlenses que se encuentran hoy aquí pueden tomar asiento les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 4 sí con su permiso el punto número 4 entrega del reconocimiento presea al mérito 30 de abril al ciudadano don luis gutiérrez medrano es cuando adelante es ya tienes el uso de la voz muchísimas gracias don luis gutiérrez medrano nació en la ciudad de guadalajara jalisco el 25 de agosto de 1927 a la edad de 11 años llega tepatitlán de morelos sus padres fueron rafael gutiérrez y maría de los dolores medrano rodríguez se comenta que era conocido como el hijo pródigo ya que a la edad de 8 años compuso su primera poesía dedicada a su padre vivió en el rancho la mina y al terminar la escuela primaria se trasladó a guadalajara estudiar la secundaria y la preparatoria en el colegio cervantes luis gutiérrez medrano cultivó el gusto por la lectura y la escritura en especial la poesía por la influencia de su padre siempre fue un alumno sobresaliente en las tareas y composiciones literarias lo que provocaban que los maestros insensatos descalificaran su trabajo por no creerlos de su autoría siempre sobresalió por ser un joven activo fue un destacado deportista en el fútbol y en 1942 contrajo matrimonio con la señora elia navarro peña con quien procreó una familia de 11 hijos la obra poética y sus textos literarios aparecen en los periódicos y publicaciones locales y hasta 1988 que sale a la luz su libro de poemas gritando en silencio que por su éxito y demanda se tuvo una redicción en el año 2004 don luis gutiérrez medrano ha fraguado una vida plena dentro de la sencillez de las costumbres campiranas y su gran gusto por la cultura y las artes hombre de gran jovialidad e ingenio mental siempre con expresiones gratas ante lo cotidiano de la vida un bueno y apasionado a la música clásica y promotor cultural en 1995 fue nombrado director de la casa de la cultura de tepatitlán de morelos a lo largo de su vida ha recibido merecidos reconocimientos por su obra y trabajo siendo uno de ellos el realizado por la secretaría de cultura al editar una bella antología titulada perfumes de otros tiempos que se publicó en el año 2014 y que congregó a toda la comunidad artística y cultural de tepatitlán a su familia así como a los funcionarios de la secretaría de cultura en un gran evento realizado en el auditorio de la casa de la cultura un día 27 de septiembre de 2014 hombres el sobresaliente sencillo e ingenuoso al cual más con manos de trabajo rústico y un gran corazón que apenas le cabe en el pecho y que a veces ante el recuerdo emocionado le arranca una discreta lágrima y no falta el toque picaresco reflejado de la perspicacia y el gran sentido del humor que lo caracteriza en su honor se otorga cada año en el municipio de tepatitlán el premio de poesía don luis gutiérrez medrano la poesía de don luis gutiérrez medrano es profundamente costumbrista con figuras literarias que resaltan los personajes de lo cotidiano y los valores que se cultivaban en el ambiente rural de los saltos de jalisco pero también expresan las personalidades de la presencia de hombres y mujeres que se desenvuelven en la realización de la familia con felicidad añoranza región religiosidad y ese común de la tradición de la esencia a la vida plena de una familia así se escribió el tenorio mitotero donde involucrará a diferentes personajes de la sociedad además de componer las grandes obras dedicadas al señor de la misericordia y a su colegio morelos sus palabras suenan a campo provincia y familia él es don luis gutiérrez medrano homenajeado con la presea al mérito 30 de abril pido que don luis acompañado de su familia nos pueden acompañar al centro de este estrado y por manos de nuestra presidente municipal la licenciada marialena de anda gutiérrez hacer la entrega de la medalla de la presea al mérito así como el merecido reconocimiento a una gran labor dedicada a la cultura y el arte de nuestro municipio partner en un Voy a dar lectura a ese reconocimiento. El Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos otorga la presea 30 de abril, máxima condecoración, que concede la sociedad civil al ciudadano Luis Gutiérrez Medrano. Gracias. 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 Ratio, esperemos que nos pueda dedicar a todos los aquí unas palabras. Solamente quiero agradecer ese sencillo homenaje a mi persona, que todavía me pregunto, pues, ¿qué hice? Gracias. Les agradezco infinitamente su buena voluntad y el haber hecho partidísimo de este evento. Muchísimas gracias. Gracias. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 5. Sí, con su permiso, presidente. El punto número 5 es entrega del reconocimiento como hijo ausente a la ciudadana Maya Navarro de Anda. Es cuanto. Adelante, Edgar, tienes el uso de la voz. Gracias, señora presidente. La señora Maya Navarro de Anda nació en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en 1945, y desde muy pequeña salió a vivir a la ciudad de Guadalajara. Estudió un diplomado de Historia Universal en la Universidad del Valle de Atemajac, en Zapopan, Jalisco. Diplomados en Historia del Arte y de México. Quince años en talleres de literatura, cursos de Psicología, Historia y Filosofía. Pertenece al grupo de voces culturales con una antigüedad de 40 años. Miembro fundador de la Sociedad de Amigos del Museo Regional de Guadalajara por más de una década. Promovió el programa Adopta una obra de arte para restaurar múltiples pinturas de su arcervo, entre ellas el Viacrucis de Rodrigo Juárez y las 11 pinturas de la Escuela de Murillo. Logró dignificar el museo con ayuda de benefactores y devolviendo su gran esplendor. Consejera propietaria de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco por un periodo de cinco años. Voluntaria en las fundaciones Pedro Sarkis Merrehue, Conciertos Guadalajara y en el Galardón Promedios a la Mujer. Miembro activo de diversas asociaciones de ayuda social. Colaboradora en el periódico El Informador por más de 20 años con su columna Mujeres que dejan huella. La señora Maya Navarro de Anda, además de ser esposa y madre de familia, es una mujer moderna, comprometida con la sociedad que la vive y generosa y solidaria. Que ha trabajado por las mujeres de esta región del país a través del periodismo. Lo que empezó siendo un pequeño artículo semanal en el periódico El Informador, se convirtió en un arduo trabajo de campo e investigación que consigue la labor profesional de cientos de mujeres de Jalisco, especialmente de la zona metropolitana de Guadalajara. Sin descripción, ni credo, ni preferencia. Escribió el libro sobre 150 mujeres por diferentes actividades, desde el ama de casa, que conforma una esplenderosa familia, hasta la académica, pintoras, escultoras, doctoras, filósofas y artistas, patrocinado por la Fundación Sarkis y la empresa Promedios. Se vendió sin salir a librerías y el dinero fue entregado a beneficios de los niños con cáncer, mi gran esperanza. Ella es un orgullo, hijo ausente de Tepatitlán. La señora Maya Navarro de Anda. Pido a nuestra Presidente Municipal regresar al frente de este presidio y a la señora Maya Navarro de Anda para poder recibir este merecido reconocimiento. Voy a darle lectura al reconocimiento. El Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos otorga el presente reconocimiento al hijo ausente, Maya Navarro de Anda, por su relevante trayectoria como benefactora, promotora cultural y escritora, destacando su activismo en el voluntariado, conciertos guadalajaros, y en su incansable labor en la Sociedad de Amigos del Museo Regional de Guadalajara. Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 30 de abril de 2019. Y es de verdad un gran honor que seas una alteña, una tepatitlense. María Elena, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. Como dijo don Luis Gutiérrez Medrano, bueno, él sí es poeta, yo sí no hice nada. Él no nació aquí, yo sí, y me fui pues muy chica, pero yo creo que todos los que traemos algo de esta tierra, nunca uno es un hijo ausente, siempre es un hijo presente. Yo no tengo nada, absolutamente nada que me haga olvidar a Tepa un día, un día. Mi padre está aquí, en el cementerio. Mi hermana murió aquí milagrosamente, a los pies del Señor de la Misericordia, en casa de Celina, mi prima. Que para mí fue un milagro, porque llegó sana. Y aquí se enferma y muere, y aquí fue sumista con el Señor de la Misericordia. Aquí la velamos, aquí toda. Y ella amaba a Tepa más que nada. Todos mis hermanos alteños. Yo alteña, se me ve en el carácter. Y luego, mi madre también aquí, mi madre fue una mujer que luchó mucho por hacer una casa de mujeres, donde aprendían inglés y quién sabe cuánta cosa hacía mi mamá, para superación de la mujer aquí alteña. Fue una de las promotoras para traer el Colegio Morelos, de los hermanos maristas aquí en Tepa. Yo recuerdo la etapa más feliz de mi vida, que ya dijeron mi edad, 73 años. La más bonita que tengo yo, es aquí. Aquí, aquí se me acabó mi vida. Porque a mí me llevaron, porque se fue toda la familia. Pero yo viví feliz aquí, corriendo las aguas rojas que se hacían en la avenida Hidalgo, lo que era la calle Real. Salimos todos con un impermeable ahí de plástico. Nadar en las corrientes, ir a la misa de la parroquia, al Señor de la Misericordia, el estar en las fiestas. Yo tengo arraigadísimo a Tepa en todo. Le he escrito mucho a Tepa. Le he escrito mucho a su historia. Y más que nada, yo le agradezco tanto al Señor de la Misericordia, la devoción que le ha tenido toda mi familia. Misma que le doy yo, que se las transmito a mi hijo, que le doy gracias por tantas bendiciones al Señor de la Misericordia, a Tepa que me dio tanto. Vean, soy de Tepa. Es que mi hijo de Dios me dice, tú con lo que dices de Tepa. Pues sí, le digo, los de Tepa somos de otro modo. Entonces, el Señor de la Misericordia me consiguió dos hijos maravillosos. Uno está aquí y yo les aseguro que mucho de lo de su trabajo, que él desempeña, le sale el carácter alteño. Porque es de carácter alteño. Y yo amo a esta tierra más de lo que creen. Me huele a carnitas. Desde que llegué, no hay carnitas como las de aquí. Todo, 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 todo. Ahora entré por otro lado y ¡ay! El templo de la Virgen de Guadalupe, cuando yo venía, que estaba chiquita, ya lo conocí. Conocí diferentes lugares que creía haber olvidado y no. Mi calle, la calle Real, Hidalgo 124, sí, Chuy Vallejo, Hidalgo 124 vivíamos nosotros. Nos llevaban de chiquitas a poner los botecitos con flores y clavarlos en el árbol del padre Tranquilín Ubiarco. Mismo que mi mamá, en la época de la Guerra Cristera, es la que le pide al general Acarra, denos el cadáver de él. Y ella e Irene Robledo, que los más grandes de aquí se han de dar cuenta, porque pues ya mi mamá ya también muchos años que falleció. Y hablo de la Guerra Cristera. Y a ella le entregan el cadáver. Que es velado, fue velado la casa de mi tía Raquel Navarro González, puros apellidos, una hermana de mi padre. Allí se veló don Tranquilín Ubiarco. Entonces, miren cómo estoy de nerviosa. ¿Cómo quieren que me olvide de Tepa si traigo todo eso en mi corazón? Lo traigo en mi sangre, lo traigo en mi mente, y los traigo a todos ustedes y a Tepa en mi corazón. Muchísimas gracias por esto tan inmerecido. De veras, estoy muy emocionada. También, ¿saben qué? Yo quisiera dejar una gratitud, aunque no me escuche, al señor Carlos Álvarez del Castillo, que tengo 20 años en El Informador, escribiendo cada ocho días, y ahí escribo mucho de Tepa. Acaban de sacar una plana, no sé si la vieron, completota, con el señor de la misericordia. Este mes, pues tengo muchos artículos sobre Tepa y su historia. Muchas gracias y gracias, hijo. Muchísimas gracias por haber venido. Y todavía me preguntaba, ¿por qué me dan este homenaje? ¿Por qué a mí? Ahí está la respuesta, ¿por qué? Gracias. Le solicito a la Secretaria General de Lectura al siguiente punto que corresponde al punto número seis. Sí, con su permiso. Este punto es entrega del reconocimiento como hijo ausente al ciudadano Jerónimo Hernández Maldonado, que es un homenaje post-mortem por conducto de su nieto Luis Fernando Hernández Castellanos. Es cuanto. Adelante, Edgar. Tienes el uso de la voz. Con su permiso, honorable ayuntamiento. Jerónimo Hernández Maldonado. Nació en febrero de mil ochocientos ochenta y hoy ocho ochenta y dos, en ojo de agua de los Hernández, municipio de Tepatitlán. Hijo del señor Ruperto Hernández y de la señora Juana Maldonado. Entre mil ochocientos noventa y cuatro y mil novecientos Jerónimo se trasladó a la ciudad de México donde comenzó a aprender el oficio de fotógrafo de prensa. En la capital de la república conoció a Abraham Lupercio y Agustín Víctor Casasola. Con quien aprendió el oficio de fotorreportero, posteriormente se trasladó a Querétaro en mil novecientos diecisiete, donde conoció a su esposa Ana María Arbizu Galeana. Después de mil novecientos veinte, el matrimonio de Hernández Arbizio se trasladó a San Andrés de Tepilco en el Distrito Federal. Ahí procuraron a sus ocho hijos, Alfonso, Isabel, Carlos, Alfredo, Marta, Aurora, Beatriz y Fernando. En mil novecientos veintisiete, Jerónimo Hernández fue presidente municipal de Tacuba y posteriormente se desempeñó como juez de registro civil de la misma municipalidad. Además de ser diputado por el Partido Nacional Revolucionario y miembro de la Asociación de Veteranos de la Revolución. Una de las imágenes más reproducidas de la Revolución Mexicana que le ha dado vuelta al mundo y se ha convertido en un ícono es la soldadera o Adelita, con rostro donde se asoma en el estribo de un vagón de ferrocarril, junto con otras mujeres anónimas. Esta imagen la captó Jerónimo Hernández, reportero del diario maderista Nueva Era. Esto en la Ciudad de México, en los patios de la estación Buenavista en el año de mil novecientos doce. Jerónimo Hernández, durante la década de mil novecientos y mil novecientos diez, trabajó en el manejo de la cámara, en la preparación de los negativos y de la búsqueda de imágenes para los reportajes del periódico El Diario, acreditado para participar como tal en las celebraciones del primer centenario de la independencia de México, además de colaborar como fotógrafo en la agencia Casa Sola hasta mil novecientos trece. El veintiséis de octubre de mil novecientos once, los fotógrafos de los diversos diarios y seminarios de la capital de la república se reunieron para construir esta asociación y más tarde visitaron al presidente interino, Francisco León de la Barra, con el propósito de presentarle sus saludos. De esta ocasión nos queda una fotografía cuyo autor desconocemos, que registra la visita de los fotógrafos de la prensa al presidente, entre ellos el propietario Gregorio Agustín Casasola y Ezequiel Álvarez Tostado. Los fotógrafos constituidos en esta sociedad organizaron su primera exposición fotográfica artística. Para tal objetivo, los fotorreporteros presentaron algunas impresiones amplificadas en el salón de la joyería La Esmeralda, ubicada en la avenida San Francisco, en el centro de la ciudad de México. Esa exposición se inauguró el 8 de diciembre de ese mismo año y en esa ocasión Hernández presentó una serie de cuatro imágenes que tenían por título En la Pesca, tipos indígenas, violinista popular y una magnífica sepia. El 24 de mayo de 1912, Jerónimo fue nombrado prosecretario de la Asociación de Fotógrafos de Prensa, además de continuar con su incansable trabajo de reportero en el periódico Nueva Era, donde captó las imágenes de la visita papal Monseñor Goyeani, cuya figura contrastada con la humanidad de una indígena. La foto colocada en la primera plana del periódico incluye su firma. Con ello, se pone en tela de juicio el mito de que los fotógrafos de prensa no se deben dar el crédito a sus fotografías en los diarios. En este año, Hernández desplegó todos sus recursos para fotorreportear y en algunas ocasiones logró imágenes sorprendentes, como aquellas del estudiante Rafael Martínez Escobar, quien pronunció una filipia afuera del restaurante Gambríunius, en lo que parece un mitin callejero. La imagen, una vista en contrapicada, nos remite a la noción instantánea del fotoperiodismo, resultando un pionero en dichas tomas fotográficas. Los negativos de Jerónimo Hernández fueron a parar a la agencia Casasola, hoy fondo archivo Casasola de la Fototeca Nacional de Lina y los relatos familiares coinciden y regalados a Agustín Víctor Casasola. Según su hijo Federico, Jerónimo Hernández le regaló a Agustín Casasola entonces un cajón con unos archivos de cerca de mil quinientas imágenes. Nuestro fotógrafo murió en la Ciudad de México el 2 de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco a la edad de setenta y tres años. Él hoy es nuestro hijo ausente posmortem Jerónimo Hernández Maldonado por lo que pido a su nieto Luis Fernando Hernández Castellanos que nos acompañe al frente para de manos de nuestra Presidente Municipal se haga entrega de este merecido reconocimiento. Muchísimas felicidades voy a dar lectura al reconocimiento el Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos otorga el presente reconocimiento al hijo ausente Jerónimo Hernández Maldonado por su relevante trayectoria como fotógrafo y funcionario público sus trabajos fotográficos forman parte del archivo Casasola de la Fototeca Nacional Postmortem Tepatitlán de Morelos Jalisco 30 de Abril 2019 Muchísimas gracias Gracias Con mucho agradecimiento yo recibo este reconocimiento en nombre de la familia Hernández Maldonado Hernández Castellanos Nunca pensó yo creo que mi abuelo yo tuve desafortunadamente pues yo nací muchos años después cuando él murió cuando yo mi madre lo conoció cuando era chico yo me acuerdo que cuando viajaba mucho a la Ciudad de México con mi padre siempre veía que veía fotografías en las estaciones del metro y uno le pregunté ¿por qué ves las fotografías en vez de verlas de lejos o las ves de cerca estás buscando en los rincones en las esquinas de abajo? Y me acuerdo perfectamente que me dijo es que estas fotografías fueron tomadas por tu abuelo y quiero ver cuáles son las que tienen su nombre yo dije ah ok pero no nada más así pero empecé a ver libros de historia de México mi papá empezó a comprar unos libros de historia de México y me dijo quieres ver a tu abuelo y a la familia y yo me sentí orgulloso de eso porque aparecía mi abuelo y la familia con libros de la historia de México entonces la familia era muy hermética no platicaba mucho de eso y más que nada los hijos más chicos hermanos de mi padre eran los que estaban más conectados con cuestión de la fotografía y mi padre como todos ya saben él se hizo tepatitlense a pesar de que era un ciudadano de la ciudad de México se vino para acá y aquí murió aquí hizo sus raíces aquí se casó acá nacieron sus hijos y así creyó entonces él es un tepatitlense entonces mi abuelo yo creo que nunca pensó que uno de sus hijos iba a regresar a un pueblo donde él había dado la vida pero sí me siento orgulloso realmente de sus obras que él creó y espero que muy pronto a lo que tengo entendido tal vez se consiga por medio de la INEA de la fototeca hacer una exhibición de él aquí exclusivamente en el museo de Tepatitlán para que vean sus obras y todo el mundo y que sepan quién era él y que sientan orgullosos de mis hijos o mis nietos de él yo soy la tercera generación a partir de él mis hijos vienen siendo la cuarta generación y somos pocos de los Hernández pero somos los únicos que llevamos el apellido y que sepan sientan orgullosos de dónde vienen de dónde vinieron ellos y muchas gracias por este reconocimiento en nombre de la familia Hernández los demás mis hermanos pues están ausentes en eso de las fiestas pues tal vez los de Tepa Corre y los que no somos de aquí venimos para acá pero aquí estoy presente para recibir este reconocimiento con mucho gusto gracias y muy amable por esto Muchísimas gracias por sus palabras y felicidades para toda la familia que no somos de la familia que no somos de la familia Agradecemos nuevamente la intervención de Edgar Alejandro. Muchas gracias, señora presidenta y honorable ayuntamiento. Le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde al punto número 7. Sí, con su permiso, el punto número 7 es mensaje de la ciudadana presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez. Gracias. Agradezco la asistencia de cada uno de los regidores de este honorable ayuntamiento desde Patilán de Morelos para celebrar la sesión solemne donde hemos entregado la presea al mérito 30 de abril, máximo galardón que la ciudadanía y gobierno otorgan a uno de los habitantes. Este año fue para don Luis Gutiérrez Medrano, destacado escritor y poeta. Además, un gran ser humano y hombre de familia, ejemplo para todos los tepatitlenses. También entregamos nuestro reconocimiento público a dos de nuestros hijos ausentes destacados de Tepatitlán. Por azares del destino salieron de su terruño, pero que su terruño nunca salió de su corazón y que cada actividad que realizaban siempre daba lo mejor de sí, porque llevaban impregnado en su ser el orgullo que todos tenemos de ser alteños. Tenemos el gusto de reconocer en vida a la señora Maya Navarro de Anda, por su gran calidad humana y su destacada labor en pro de la cultura jalisciense y de manera post-mortem la trayectoria de vida de Jerónimo Hernández Maldonado, destacado fotoperiodista de la época de la Revolución Mexicana. Este 30 de abril celebramos el día grande de nuestra fiesta, pues convocados por el Señor de la Misericordia, la ciudad se ha preparado para recibir a sus visitas y juntos poder escribir un nuevo capítulo en la historia de la Perla de los Altos. Saludo con aprecio a quienes nos acompañan, a nuestros homenajeados, a sus familiares y amigos. Gracias por compartir con todos nosotros un pedacito de la vida de don Luis, de la señora Maya y de don Jerónimo. Hoy dedicamos este día a todos los hijos ausentes de Tepatitlán, radicados al interior de la República Mexicana o más allá de las fronteras. Para ustedes hemos preparado esta ceremonia y posteriormente una convivencia para fortalecer nuestro lazo de hermandad y poder compartir el saludo y abrazo fraterno que la distancia postergó. Es tiempo de compartir lo mejor de nosotros y la Perla de los Altos. Se enorgullece de todos ustedes. Sigamos trabajando para hacerla crecer sin importar la distancia, pues el amor por nuestra gente y su tierra roja siempre será motivo de lucha. Enhorabuena por sus reconocimientos. Muchísimas gracias y disfruten esta tarde. Gracias. 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 Si gustan ponemos de pie. Siendo las 14 con 10 minutos del día 30 de abril del 2019, se da por clausurada la sesión solemne de este ayuntamiento. Muchas gracias y buenas tardes.